¡Y tiempo! ¡20-19! La bienvenida y la enhorabuena a la Liga San Miguel. ¡Vamos! Pues no sé decirte ahora mismo, pero bueno... A ver, muy emocionados porque... A ver, nunca cuentas con esto. Siempre esperas dar guerra. Veníamos a pelear. Y bueno, al final salió buena regata ayer. Hoy hicimos un regatón porque a nosotros estas condiciones no nos favorecen demasiado. Pero bueno, ahí estamos. Peleamos para esto, ¿no? Ahora, el año que viene ya pensaremos en el año que viene. Pero bueno, increíble. Un club como nosotros es increíble. Llevo toda la temporada diciendo lo mismo. En la Liga Gallega tampoco éramos los favoritos. Éramos los eternos rivales. O no sé cómo llamarlo. San Mertorameo era el favorito. Nosotros conseguimos darles caña, por decirlo de alguna manera. Al final acabamos ganando la Liga. Y aquí era un poco igual. No éramos favoritos, pero venimos a pelear. Y al final fue lo que hicimos. Y ayer se nos dio muy bien la regata. Nosotros en mar nos desolvimos bastante bien. Y hoy fue pelear, perder lo que ganamos ayer y fuera. Intentaremos buscar algún medio más para entrenar. Por lo menos para conseguir un pelín el nivel. Un poquito más. Y a ver, sabemos que el año que viene somos los claros favoritos a descender. Entonces intentaremos que no sea así. La gente yo creo que si este año entreno duro, el año que viene, aunque les metas un puntito más, van a responder perfectamente. Seguro.